Los números que se van recogiendo o que se han recogido en estos años indican que los niños que consiguen abogado tienen casi un 100% de probabilidad de poder quedarse. Realmente la importancia, lo más importante es poder conseguir un abogado. Por eso el trabajo de las organizaciones civiles es tan importante y el apoyo ciudadano a organizaciones es tan importante. Porque entre más apoyemos a las organizaciones, sea a través de donaciones o a través de voluntariados, más aumentamos la probabilidad de que haya abogados que decidan adoptar casos de niños y que esos niños entonces consigan quedarse. Pero si un niño no consigue un abogado, su probabilidad de poder quedarse aquí es muy, muy, muy baja. No hay números claros sobre cuántos de los niños que han llegado se han podido quedar y cuántos no. Yo he leído reportes que dicen cosas muy distintas, pero lo que es claro es lo que estoy diciendo sobre abogados. Los únicos niños que son deportados inmediatamente, en las primeras 24, 48 horas, son los niños mexicanos. Los niños mexicanos no tienen derecho ni siquiera a defender su caso en una corte.